Hola, hola, hola chicos. Bueno, vamos a seguir desde donde dejamos el primer episodio de The Rising 2 of the Record. Y a ver, vamos a elegir el punto guardado, vamos a ir ahí. Ya sabéis, os dejaré en la descripción el primer episodio por si no lo visteis. Y en qué consiste esta serie de The Rising 2 of the Record. Bueno, pues jugamos en el modo libre y va a consistir en matar a todos los zombies que encontremos por el camino hasta que lleguemos a un punto guardado. Cambiarle de ropa a Rank West y luego también pues hacer nuevas armas y usarlas. Así que a ver, aquí tenemos una sala de mantenimiento. Así que vamos a hacer un arma nueva. A ver, la máscara. Corta césped. A ver, corta césped. Con esto no se puede combinar y con la máscara. A ver. Sí, mira. Vamos a combinarla, a ver. Pues este, este arma es la primera vez que yo la veo. No sabía que el final quedara así. A ver si hay alguno más por ahí. Alguna cosa más pulsada. A ver, el parasol. A ver, el parasol también conocido como sombrilla. No. Con el palo de madera este. A ver, con esto. Tampoco, ¿no? No. Bueno, pues yo creo que... Vamos a dejarlo. Nos vamos a conformar con la que tenemos ahí. Tenemos una caja de clavo. Un taladro. Un taladro. No. Taladro. Coge el taladro. Ahora. A ver. El taladro. Tampoco. Pues nada. Me llevo la máscara esta. A ver. No. Coge el... Destripador. Vale. No puedo llevarlo. Pues entonces me llevo la máscara esta, a ver. Vale. La máscara con el contragente. ¡Oh! Nos gusta. Nos gusta. Buen arma, oye. Los cabezazos ahí los vas cortando. ¡Uf! ¡Oh! ¡Oh! Esto... Esto mata, pero bien, ¿eh? Bueno, vamos a salir por aquí. A ver. Abrimos. Vamos a matar. Toma. A ver. Por aquí. Toma. Toma. Los retos... Como los tengo que ir desbloqueando, ya los vi. Cuando los tenga así, unos cuantos desbloqueados, los sale. Bueno, vamos a seguir así, matando. Vale, dale. Vale, ya está. Dale, goberos. Dale, goberos. A ver. A ver qué tenemos aquí, en esta tienda. En esta tienda. A ver. Una pistola de agua. Una pistola de agua que combinada con el extintor, por pensar si hay una pistola ahí que los congela. A ver si hay más cosas. Bueno, yo preferiría algo para cambiarnos de ropa. Pero es lo que tengo que hacer en todos los episodios. Dejar esta ropa así... Un poquito sexy que va hoy. A ver. Bueno, tenemos aquí el coche ese. Bueno, yo creo que voy a... Voy a usar este arma hasta que se me nafe. Y ahora me mostro en el coche. En el cochecito ese con el culo al aire. Llegamos una vuelta por aquí por el parque de atracciones este A ver si encuentro algo de ropa Un policía Vale, ya como mata esto Vale Oh vale Me mandaron un mensaje que no sé quién es A ver, yo voy a seguir aquí Voy a seguir grabando así que No voy a ver qué me ha puesto Bueno, vamos a matar Joder chavales Este arma os la recomiendo, es increíble Esto mata pero Pero bien, hombre Ya parece que se va a gastar A ver, por aquí Por aquí Sí, porque mirad, el punto ha guardado Está por ahí Y no voy a terminar el episodio Que no llevo ni 5 minutos No, hay que seguir matando Vamos ahí, vamos ahí Cabeza Headshot Podría ser casi ¿Verdad ahí? No, headshot no Vamos ahí con la cabeza A ver Aquí hay otro Toma policía Toma Joder Tiene que estar brillando en rojo Esto no se basta A ver, ¿cómo es? Bueno Está lleno de sangre ya Frank West Otro ahí Otro Una de la chica Otro al gordo Otro Otro ahí Otro ahí Otro al gordo Pa' ti Hombre, ya Bueno Pues vamos a llevar este arma ahí En la mano Por si acaso Y vamos a montarnos en el coche Al cochecito Muy gracioso, eh Bueno Ya tengo un reto Nuevo Desbloqueado No lo voy a dar al select A ver Vamos a entrar aquí En estas dos tiendas A ver si hay algo Que me va a cambiar Lo de ropa Voy a aparcar Aquí Quieta Ahora La escoba ahí Con el machete Este También es muy buena Vale Aquí no hay nada Un periódico Mira Pero entonces Conducimos otra vez Vamos por aquí A ver Nos llevamos por delante A todos estos tíos Ahí enfrente Yo creo que no había nada A ver aquí Aquí Yo creo que tampoco Va a haber mucho Tiene pinta De que aquí Solo hay rates Bates Bates Base Guantes De borseo Arte Marciales Mixtas Y Ropa No veo No El bate Los guantes Que ya los he usado A ver Un lanzapelotas Oh, pues mira, voy a coger la raqueta esta de tenis Que no la he usado nunca Oh No va para nadal Atentos Oh, pues Está guay, es como el Uno de los bates del béisbol Lo único que es una raqueta de tenis A ver ahí Eh, toma, un saque Otro saque Punto Punto Me vais a venir y me va a molestar Pues toma, toma 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 y Y otra Bueno señores Memoria de Rafa Nadal después de Esa gran trayectoria Que tiene el muchacho A ver Oh Botar de chica espacial Bueno, pues ya tenemos unas botas A ver si podemos cambiarnos la ropa Porque las botas no me sirven de mucho A ver Me quedan cuatro bolas de tar de tenis Ahí que vamos a gastarlas Cuidao Cuidao que te caes Cuidao 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 Tomo Pues también voy a usar este Cuidao que te compo Oh, aquí ya está Mira lo Traje espacial Olé Lo único con el Ahí con el casco vikingo Merengue 100% Ya sabéis por qué lo digo ¿No? Como llaman a los del Real Madrid A los seguidores Vikingos ¿No? Pues ya está Yo soy del Madrid Así que mira Un vikingo Y la máscara esa de psicópa La que encontramos en En uno de los teatros esos Pues Yo creo que vamos a ir ya Al punto de guardado Vamos a matar un poquito Bueno, así con el coche A ver Matamos todo por aquí Pim, pam Fuera 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 también Ahí están los baños Miradlos Pues Me parece a mí que Vamos a matar aquí un poquito Ahora con el mazo A ver Quita gordo Vale Otro reto desbloqueado Usamos el bate Ahí con los clavos Y Vámonos ahí A guardar El episodio este ya se está acabando Así que Ir dando likes favoritos Si Estoy entrando en el baño de las chicas Y Adiós Adiós Un pármico G survived Bármico O Vámonos ahí O Un pármico Y Cáline O